Nosotros lo teníamos acá y según hicieron la denuncia que esto era un aguantadero. No, no es un aguantadero, porque me allanaron, buscaron armas, acá no hay nada. A ver lo que hay acá es un poco de leche, un poco de azúcar, y para poderles dar a ellos mismos. Es que no encontraron nada. Es que encima lo que teníamos nos rompieron todo. Sí, nos rompieron la puerta, que nos ahorita la otra puerta. Y bueno, tuvimos que volver a poner, a volver a colaborar para volverlo a hacer. Pero no sé por qué a la gente que trabajamos de verdad nos pasa esto. La verdad que no sé. En eso uno a veces no entiende. Que los que trabajamos nos ponen ruedas así, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Y los que no laburan están divinos. Yo no sé por qué. ¿Por qué el municipio no colabora? ¿Qué es lo que les dice el lugar? El municipio, ¿sabés qué pasa? La que me abro a un apartado, el padrino del vendero de acá. Es el padrino del otro. Toda la mercadería que ellos traen, ¿a dónde terminan? Los chicos de ahí, y los chicos de la vuelta, los chicos del fondo, vienen todos por acá. Acá no solamente hay chicos de esta cuadra. Hay chicos del fondo, del otro lado. De todos lados. De los castillos, de acá la vuelta. Son chicos de muy del fondo y de por acá. Que a veces hay más necesidades de allá del fondo de todo y de este fondo, que sobre esta misma cuadra, y vienen todos para acá. ¿Y cuánto? Y aparte, cuando van los chicos de este barrio para allá, no los quieren venir a vivir. Los echamos, van para acá. ¿Cuánta gente vive acá en el barrio? Cualquier candidato, todos y todos. Sí, pero pasa que hay muchas casas. Sí, porque imagínate, cada familia debe tener fácil cuatro o cinco chicos.